Un felino negro como la noche y elegante como un rey que venga rugiendo Pontera ¡Andale! ¡Ay Dios! Con los ojos encendidos Mira, me emociona No se asusten, Disco Ball Tiene más riesgo el ratón que tú, Disco Ball Oye, Pantera ya tiene fans y todavía no lo vemos cantar, ¿eh? Ojalá que te mueras Que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas y entre más te duelan que más te lastimen Ojalá que te mueras Que se vaya al infierno tu alma y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el abuelo engañado queriéndote tanto Que se clave en espinas en tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá se... Sí, no Cántate no es No, no No, sí, no Canta 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 no ¿Es verdad que sí? ¿Y el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable? ¿Y el cantante? Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al infierno Sé que no debo odiarte Pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío ¿Qué? Julián Álvarez Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras ¡Papacota! ¡Y sí canta, Pantera! Álvarez, ¡eso me gusta! ¡Cambia! Destápate, quítate al esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hype, préndete y sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero ese reggaetón se te mete por los vecinos, por debajo de la palma como un submarino Y te saca lo de indio tajino, hello, deja el show, súbete la mini falta hasta la espalda Súbete la del show más alta, que ahora vamos a bailar por toda la java Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hype, préndete y sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Street fighter Qué buena rola, güey Buena, buena posición Sí, a dos ¡Fuega, masca! 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 ¡Fuega, la máscara, pero te queremos ver y cántate. Señores y señores, con ustedes, Cristian Chávez. ¡Hasta la próxima! ¡Combia! ¡Combia! Atrévete, te salte del closet Destápate, quítate al esmalte, deja de taparte que nadie va a retratarte levántate, ponte hype préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter sacúdete el sudor como si fuera un wipe, que tú eres callejera Street Fighter, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino pero ese reggaetón se te mete por los vecinos, por debajo de la barba con un submarino y te saca lo de indio dajino Street Fighter ¡Bravo! ¡Bravo! Como los grandes, Cristian Chávez sale por pasillo vos con este aplauso Cristian Chávez ¡Pantera! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién es la más gorda?